¿Cómo estás hoy? Estoy bien. Hola, México. ¡Eso! Si no saben, hace dos años estuvo tocando en el escenario principal. Este año va a estar tocando en el Sunset del Main Stage. Man, ¿cómo estás hoy? Si no saben, hace dos años estuvo tocando en el escenario principal. ¿Cómo estás enoculado con tu música, con tu grupo y en el Sunset set? Sí, voy a hacer un set muy housy, muy groovy. Espero que te guste. Y no puedo esperar a tocar. Ahora, has estado avanzando con tus sets. Este año pasado, has estado jugando en muchos festivales. ¿Cuál fue tu favorito? Uno de mis primeros favoritos que viene ahora es Coachella. En el año pasado, hice un set de Dome Rescue, hice un set de Dome 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 Dome. Y eso fue increíble. Un disco Dome es algo que no esperábamos. Y ahora tienes un disco Dome. ¿Cómo llegaste a esa idea? Fue un error. Fue un accidente. Yo jugué en EDC Las Vegas en 2021. Y tengo cinco sets. Y en el último set, me pregunté, tengo que tocar otra cosa. No puedo tocar la misma música. Y me pregunté, ¿por qué debería hacer un set de disco? Y estaba durante una partida de pool, y yo jugué en disco y la gente perdonó su mente. Y me pregunté, oh, tenemos algo aquí. Y luego, con ningún rush, con ningún presión, empezamos a construir el proyecto. Y ahora es bastante serio. Me pregunté, obviamente, sobre lo que eran sus sets, cómo había estado el año pasado. Y que al final del día, el año pasó, tuvo que tocar cinco sets. En este caso, dijo, quiero hacer algo distinto. Vamos a tocar algo de disco. Vamos a estar haciendo algo diferente. Salió Dome Dome Dome. Y ahora simplemente con el Sunset Set, va a estar más que emocionado. Ahora tengo una pregunta sobre la producción. ¿Cómo se siente que el AI va a entrar en la zona de producción? Eso es una pregunta muy profunda ahora mismo. Pero, bueno, si... Yo ya usé AI para algunas cosas, para vocales, para repartir un ejemplo. Si tienes un ejemplo, pero puedes usar el AI para tener un producto diferente. Pero con la misma melodía, por ejemplo. Por supuesto, es escaré. Todo está escaré de esto, creo. Pero tenemos que controlarlo y tratar de hacerlo como un enemigo. No como un enemigo. Para usar como un herramienta, no como un enemigo. No como un robot. Estaba tratando de matar a ti. Le preguntábamos obviamente sobre la producción y cómo es que la inteligencia artificial, el que opina, es simplemente no hay que tener miedo, hay que usarlo como una herramienta y de esa forma apoyarlo. Ahora, algo más divertido, como... algo que recuerdas sobre tu última set, algo divertido que sucedió durante ese set. Quiero decir, hice un bootleg, un mashup de este... y todo el mundo se fue crazy. Eso fue una buena sorpresa. Y sí, tengo otra sorpresa para ustedes. Hace dos años, hizo un bootleg y un mashup con una de las canciones más icónicas que se han tocado en el escenario principal y durante esta edición, no va a ser la excepción, va a ser cosas totalmente distintas. ¿Algo que quieras decir a tus fans mexicanos? En México, cada vez que vengo a tu país, tengo mucho divertido, te amo, ustedes saben cómo participar, saben cómo cocinar, eso es lo más importante. ¿Tu comida favorita aquí en México? Digo, la primera cosa que hago cuando vengo a México, es que me gusta tener un steak, porque me siento que los mexicanos saben cómo cocinar un steak, y tengo los mejores steaks en México. Nice. Obviamente, él dice que está feliz y emocionado. Aquí en México, cocinamos y enfiestamos de la mejor forma y lo primero que hace cuando viene es poder comer una buena carnazada. Muchísimas gracias, podemos esperar a estar viendo tu set. Y mientras, vamos con lo que sigue, aquí en Beat100.9, Total Music.